Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana con Sonia Arimay, Santiago Esperanza, que bueno, hay unas cuantas novedades, pero bueno, entre ellas las que nos apremia, por decirlo de algún modo, porque esta noche hay sesión, es el hecho de que se haya presentado un proyecto para que, bueno, que no sea despachado combustible en las motos, si no tienen el casco puesto. Bueno, contame un poquito, obviamente, en qué consiste y por qué lo presentan como proyecto. Bueno, muchas gracias, gracias por invitarnos, es un placer para poder contarles y contarles a la comunidad de Salto sobre este proyecto y sobre todo lo que continuamos trabajando. En realidad esto es un proyecto que venimos trabajando hace tiempo y bueno, y con esto de la emergencia vial que hoy nos apremia en Salto, decidimos presentar como proyecto de ordenanza, porque ya existe una ley provincial, la 13.927, que es la ley provincial de tránsito, que obliga transitar en moto con casco y que además, cada vez que se acerquen a cargar combustible, no se les cargue a quien no lo use. La verdad que nuestra propuesta es, viendo y preocupándonos por la comunidad de Salto, viendo la cantidad de accidentes y bueno, y cómo realmente repercute en cada familia, cada vez que estos accidentes se complican y bueno, los traumatismos de cráneos, y bueno, ni hablar, yendo mucho más allá cuando no es reversible la situación, exactamente. Sonia, bueno, con respecto a este proyecto sabemos que en algún momento se implementó en nuestra ciudad, bueno, luego no sabemos por qué, dejó de pasar eso, pero bueno, como bien decías vos, hay una emergencia en nuestra ciudad. Ahora, ¿qué pasa con las estaciones de servicio? Porque hay que considerar también que son empleados los que están trabajando allí, que van a tener que un poco poner la cara ante este proyecto. Sí, tal cual, nosotros también, primero hay que entender que quien va a cargar combustible debe saber que el casco es obligatorio usarlo, y que es obligatorio que el empleado de la estación de servicio no debe cargar el combustible si no utiliza el casco. Por otro lado, nuestra propuesta es que se genere desde quien corresponda, desde el municipio, los funcionarios municipales, los funcionarios de tránsito, una vía de comunicación con la misma estación de servicio para que ellos estén de alguna manera respaldados o que tengan esa ayuda si así la requieran. También puede ser desde el lado de la educación, de la prevención, carteles, en medios de comunicación, creo que todo eso también es importante. Sonia, con respecto a este tema, en principio es un proyecto, ¿verdad?, que será presentado esta noche, y eso necesita seguramente ser discutido y aprobado. Sí, creo que lo importante es que lo trabajemos con los demás bloques, creo que es algo que nos preocupa a todos. Bueno, a veces son decisiones, tal vez políticas, que hay que tomar, pero hoy creo que esto va más allá, que es la vida de las personas. Como concejales tenemos la responsabilidad de hacer cumplir lo que ya está y también trabajar para la vida de las personas. Entonces me parece que es una posibilidad de que trabajemos con los demás bloques, que lo estudiemos, que si es necesario invitarlos a los empleados o a quienes correspondan de las estaciones de servicio, también es una posibilidad para poder charlar con ellos, que ellos tal vez nos den alguna mirada. Me parece que es muy importante que trabajemos entre todos, pero que esto realmente se empiece a cumplir. Bueno, Santiago Esperanza, sabemos, como bien decía Soña, que hay muchos otros temas por los cuales podemos tocar con ustedes o temas en los que están trabajando. Uno de los temas que trabajaron fueron en el tema de la boleta única. Bueno, contame un poquito en qué situación quedó esa propuesta. Bueno, buen día Eli, buen día al pueblo de Salto. Bueno, el proyecto de boleta única fue presentado aproximadamente hace 15 días, se trató en sesión y bueno, no tuvimos el acompañamiento suficiente para que sea sancionado. Y tenemos otro proyecto que también fue presentado aproximadamente hace un mes, de ficha limpia, que recuerdo a la población, si bien nosotros hicimos publicidad, estuvimos en la plaza, juntando firmas, recolectando, bueno, no solo en la plaza, sino hemos andado en distintos puntos de la ciudad. Cabe resaltar que hemos tenido muy buen acompañamiento de la gente, que se ha informado, se ha acercado. Para recordarles, es un proyecto muy interesante para que ninguna persona condenada de delitos de corrupción o defraudación en la administración pública pueda ser candidato en una lista o ocupar un cargo público y condenado en segunda instancia. ¿Y en qué quedó, digo, ese proyecto que llegó a la discusión con los demás bloques? El proyecto fue presentado, fue tratado en comisión y como corresponde, pasó al área de legales del Poder Ejecutivo y bueno, estamos esperando un dictamen. Que según nos han comunicado, hemos hecho consulta y hacer, entre comillas, un reclamo para tener una pronta respuesta y nos han dicho que la vamos a tener. Una vez que esté el dictamen, va a ser tratado en sesión. Con respecto a esto, volviendo un poquito a lo que es tránsito, ¿qué opinión tienen con respecto a las medidas que se tomaron últimamente con los demarcadores? Yo creo que todas las medidas que se tomen siempre son buenas. Hay que continuar trabajando. Nosotros también estamos esperando una reunión que tenemos con Tránsito para que nos den información. También hemos presentado un proyecto para tomar algunas otras medidas con referencia al tránsito. Y bueno, luego de esa reunión que tengamos con los funcionarios de Tránsito y Seguridad, podremos seguir trabajando. Pero creo que es muy importante tomar medidas. Creo que sí. Bueno, Diego, Santiago, perdón, tenemos que hablar también de rampas, ¿verdad? Que también es un tema importante en nuestra ciudad. Sí, ese es otro proyecto que fue presentado con la antigua conformación del Consejo. Nobleza obliga a decir que fue un proyecto motorizado en aquel momento de la concejal Colela. Y recién hoy le vamos a dar tratamiento en el Consejo Deliberante. Es un proyecto de comunicación que trata de... Se le pide al área correspondiente un relevamiento de las rampas que existen en el partido de salto. Y se le pide al Poder Ejecutivo, donde no existe y hay una necesidad de poder incorporar, que se incorpore. Bueno, muy importante eso también, ¿sí? Porque es verdad que son cosas que uno tiene que ir considerando también el crecimiento de nuestra ciudad, tiene que ir viendo. Sonia, hay sesión esta noche y estos son los temas más importantes que van a presentar. ¿Tienen algún otro tema que se acuerden que van a presentar esta noche? No, referido a la sesión de esta noche, no. Sí, continuamos trabajando con lo que es medio ambiente. Nos preocupa mucho lo que es la red cloacal. Han informado desde el municipio que hay diferentes actividades que se van a hacer con relación a las cloacas o a la red cloacal. Pero bueno, tal vez nos interesaría saber un poco más sobre cuáles son y cómo va a responder la planta también, ¿no? La planta depuradora que tal vez no la vemos hoy en condiciones. ¿Está en funcionamiento? ¿Ustedes tienen ese dato? No, no tenemos ese dato exactamente, pero sí nos interesa este poder compartir la información. Es lo que constantemente nosotros pedimos informes para que ellos nos puedan informar y que en realidad todo salto tendría que estar sabiendo. Por ejemplo, si hay cierta actividad o ciertas obras que se van a realizar, bueno, la planta depuradora está preparada para recibir esas obras o también hay que hacer una obra en la planta para que pueda trabajar como corresponda, ¿no? Exacto. Bueno, la verdad que hay mucho para hablar, mucho para charlar y mucho para hacer. Así que, bueno, esperemos entonces a ver qué pasa con la presentación de estos proyectos que ustedes realizan. Chicos, les agradezco muchísimo. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, gracias a Eli y al canal por darnos siempre un espacio y un saludo a los ciudadanos del pueblo de Salto. Gracias.